Música Bienvenidos a Fundamentos, un programa que estudia las raíces del cristianismo. Soy Rosy Miranda y es un placer saludarles. Entonces, ¿existe en la Biblia un texto donde dice de Jesucristo, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿Significa esto que no es Dios, sino un ser engendrado por Dios? ¿Significa esto que no es Dios, sino una creación especial de Dios con una función especial? Estas y otras preguntas serán contestadas en el programa de hoy. Y ahora con ustedes, el conductor del programa, el pastor Armando Miranda. Queridos amigos, al iniciar el estudio de esta oportunidad, voy a invitarles para que tengamos una palabra de oración. Amado Padre, queremos rogarte que nos bendigas y nos enseñes mediante tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a considerar un pasaje de las Sagradas Escrituras que en algunas personas causa un poquito de incomprensión o de confusión, o una mala interpretación. El pasaje se encuentra en Hebreos capítulo 1 y versículo 5. Otra versión, la nueva versión internacional, dice Esta declaración permite que algunos la interpreten, que Cristo no tenga una preexistencia eterna, puesto que es el Padre quien lo engendra en algún momento de la eternidad y por consecuencia no posea ni la misma coeternidad ni la divinidad del Padre. Para discutir este tema o para estudiar, adentrarnos en este tema tan importante, hemos invitado al doctor Armando Juárez Ortiz, quien es secretario académico y también catedrático de la Facultad de Teología de la Universidad de Montemorelos. Bienvenido, doctor Juárez. Muchas gracias, muy agradecido. Y nuevamente, gracias también a nuestro público que está aquí atento a este programa. Bien, el pasaje de hoy es un pasaje que se presta para malinterpretas, para una mala interpretación. Se dice o dice el pasaje, yo te he engendrado hoy. Desde el punto de vista de la semántica en nuestro idioma, es yo te he concebido. Concibe las mujeres, engendran los hombres, es mayormente el entendimiento que tenemos en nuestro idioma. Pero se habla aquí del momento cuando un ser humano es formado, o cuando alguien viene a la existencia, cuando alguien nace. Este pasaje da una impresión en relación con Cristo, como si fuera un ser que fue engendrado en algún momento. Y ahí está la confusión. Por eso es importante que dediquemos tiempo en este programa, para analizar precisamente de qué manera o cuál es realmente la interpretación, el significado, porque no es solamente cuestión de interpretación. La escritura se interpreta a sí misma, es un principio muy importante. Por lo tanto, doctor Juárez, háblenos un poco del texto, el contexto, y todos esos elementos que nos ubicarán en la comprensión de este asunto. Bueno, la confusión se debe precisamente a esa declaración, yo te he engendrado hoy. Entonces, da la idea como que en algún momento, aunque sea de la eternidad, el Padre engendró al Hijo. Por consecuencia, el Hijo no es Nico eterno, ni tiene la misma divinidad del Padre. Y por consecuencia, entonces, el único grande y el único Dios, porque viene el concepto del monoteísmo, un solo Dios, que no puede haber nadie más que Dios. Entonces, pensar en dos seres divinos, para muchos, simplemente hay cortocircuito en su mente. Y en un sentido, la expresión es correcta, hay un solo Dios, no hay duda. Así es, pero desgraciadamente no lo entienden el concepto de unidad, lo entienden en concepto numérico, uno. Y ahí es donde surge el problema. Bueno, entonces, yo te he engendrado hoy, es una declaración que tenemos que entenderla a la luz del contexto inmediato y a la luz del contexto más amplio. Y yo creo que vamos a empezar tratando de analizarlo a la luz de la cita o de la declaración bíblica que usa el apóstol en hebreos para hacer su declaración, ¿verdad? Es una cita del Salmo número 2. O sea, hay un texto original. Exactamente. El apóstol no está generando ese pensamiento, o no es una revelación que está recibiendo San Pablo ahí, sino que es una cita del Antiguo Testamento. Es una afirmación basada en un pasaje del Antiguo Testamento. Un texto mesiánico. Exactamente. Y es cosa curiosa de que ese texto se repite en varias partes del mismo Nuevo Testamento, haciendo alusión al mismo hecho, al mismo evento. Y tenemos que entender precisamente qué quiere decir con que he engendrado hoy. Porque si no lo entendemos, entonces caemos en el error que estas personas han caído de pensar que Cristo, pues, allá en la eternidad fue creado y por lo tanto no tiene la misma posición ni la misma divinidad que el Padre. Así es, ese es el problema. Vayamos entonces a algunas declaraciones, al texto mismo. Vamos a analizar el texto, porque yo creo que es importante que leamos ese texto, ese pasaje, y tratemos de entenderlo a la luz de cómo y en qué tiempo fue hecho. Es el Salmo 2, y voy a leerlo, algunos de los puntos más importantes. No lo voy a leer, no, el tiempo no nos daría para analizar todo el pasaje. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya a los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitido a amonestación, jueces de la tierra. Sedida Jehová con temor y alegrados con temblor. Honrada al hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Ahora, vamos a tratar de entenderlo, porque si uno se pone a pensar, habla de reyes que se amotinan, príncipes que consultan, o sea, que hay una confabulación. ¿Por qué se está haciendo alusión a una confabulación de reyes, de príncipes, consultando juntos contra Dios y contra su ungido? Y entonces dice Dios, publica un decreto, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Vamos a mirarlo desde la perspectiva de aquel tiempo. Todo en aquellos tiempos eran reyes los que gobernaban las diferentes naciones. Cuando un rey, después de cierto periodo de tiempo, por su edad, o por un momento, digamos, donde una guerra muere, se crea un vacío de poder. El rey muere, o es matado en alguna situación, si es asesinado, o fin. Entonces se crea ese vacío de poder. Como ese rey tenía varios países conquistados, de los cuales les cobraba tributo, era una pesada carga para eso, ¿verdad? Entonces, la muerte del rey era el momento de oro para que estas naciones se liberaran de sus cadenas, de su opresión. Porque ahora, al ascender el hijo, el hijo no va a tener la experiencia, no va a tener la capacidad para enfrentar una rebelión. En la transición. En esa transición. Entonces, aquí, por lo que se da a entender, aparentemente, hay una muerte, o hay un vacío de poder. Y ese es el momento para que aprovechan para rebelarse. Entonces, dice, el que está de los cielos, Dios, se está riendo, dice, ¿qué planes tan vanos, tan vacíos? Dice, yo, este momento, dice, declaro, tú eres mi hijo. Ese era el momento cuando, esta expresión era una expresión que se usaba, cuando el nuevo rey era ungido, era entronizado como rey. Era coronado. Era coronado, exactamente. Entonces, se creía que el rey, al asumir o al asumir el trono, era ungido por la divinidad. Y en ese momento, se convertía en hijo de Dios. Y es precisamente, esta es la idea que se está haciendo, o dando a entender. Y por eso es que, dice, honrada al hijo, para que no se enoje y perezcais por el camino. O sea que, el problema es que no querían aceptar al hijo. Se estaba arreglando contra el nuevo rey. Entonces, es un momento de pasillo de poder, donde el nuevo rey tiene que tomar, como dicen, el control y establecer nuevamente su autoridad. O sea, Dios utiliza el lenguaje humano para comunicarnos un mensaje. Porque no podríamos entender el lenguaje celestial. Entonces, el plan de redención tiene que estar revestido con humanidad. Como el mismo hijo se hizo carne. Y como Dios usó a los profetas y símbolos y cosas que nosotros pudiéramos entender. Entonces, aquí, no es que Dios está comparando el reinado del Mesías con el reinado de un ser humano, o de un grupo de seres humanos que se llaman reyes, o autoridades, o reinas. Entonces, es simplemente una figura para que podamos entender, para enfatizar el reinado mesiánico. El reinado mesiánico. Y es que lo que sucede es lo siguiente. Recuerden que el Mesías murió. Y Pedro, precisamente. Ahí está la ilustración. Pedro está utilizando esto que Poncio Pilato y los sacerdotes se confabularon para matar al Mesías. Y entonces, cuando Cristo muera, aparentemente dijeron, nos liberamos de las cadenas, la opresión. Pero Dios desde los cielos, dice, espérense tantito, si esto no es más que el momento para que cuando Él resucite, yo lo voy a entronizar y le voy a dar posesión a todas las naciones de la tierra. Eso es lo que está haciendo alusión en la Carta de Hebreos y el mismo Pedro en su discurso que da en el Libro de los Hechos. Y Pablo ahí en Hebreos está enfatizando básicamente lo mismo. Exactamente. Dice al Hijo cuando lo introduce nuevamente al mundo, exige que todo el mundo le adore y entonces dice, yo te he engendrado hoy, en el momento, como vamos a ver más adelante de su resurrección. ¿Qué significa te he engendrado hoy? Es una expresión que vamos a analizar, que no tiene el sentido que comúnmente nosotros, los seres humanos, entendemos. Amigos, no se vayan. Vamos a continuar. Este es un tema maravilloso. Gracias, amigos, por continuar con nosotros el texto que estamos considerando hoy es Hebreos, en donde se dice yo te he engendrado hoy. Y hemos considerado el texto y algo de contexto. Pero, doctor Juárez, ¿por qué no nos hablas un poco acerca de la expresión que utiliza San Pablo ahí en Hebreos? Bueno, dice San Pablo que allí, y no solamente lo usa en el 1 5, sino que también en el capítulo 5, versículo 6, lo vuelve a repetir, pero ahora ya no en la relación de Cristo como Rey, sino Cristo como sumo sacerdote. Porque es interesante notar que ese concepto, yo te he engendrado, que un erudito judío, dice que Cohen, dice que en realidad debiera traducirse, o será una mejor traducción, yo te he ungido hoy. ¿En Israel había, entre otras costumbres, el ungimiento de sacerdotes? Eran tres personas las que eran ungidas, diferentes, era el sacerdote, era el rey y el profeta. O sea, a esas tres personas se les ungía. ¿Alguna relación con engendrar, ungir? Bueno, es que como lo manifiesta Cohen, esa palabra yo te he engendrado hoy, que es una declaración divina sobre el rey, en realidad te he ungido, o te estoy coronando como rey. Esa es la idea. Es el momento cuando lo está ungiendo, al entronizarlo. Es lo que sucedía con los reyes en Israel, eran ungidos reyes, era el momento solemne, importante, como también el profeta. Así es. Y el sacerdote, lo mencionaste. Ahora, ¿qué otros aspectos? Porque tenemos, por ejemplo, Hechos capítulo 13, en donde se está citando, de hecho se cita, el texto del mismo pasaje, de Salmo 2. Bueno, allí es importante, porque el apóstol, cuando está haciendo, dando un discurso, dice, nosotros también nos anunciamos, el evangelio de aquella promesa, hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido, a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también, en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahora, ¿qué relación tiene la resurrección, con mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Es precisamente la conexión, cuando el Padre, precisamente haciendo, volviendo a conectar con Hebreos 1.5, cuando el Padre declara al hijo, yo te he engendrado hoy, lo está declarando rey, lo está ungiendo como rey. Y en el capítulo 5, versículo 5 de Hebreos, dice, así tampoco Cristo, se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino, el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, que aquí Dios, a Cristo, no solamente lo unge como rey, sino que lo está ungiendo, como sumo sacerdote. O sea, hace ilusión al concepto de ungimiento, no al concepto de engendrar, está completamente fuera de lugar, esa idea de que fue engendrado, o sea, más bien, yo te he ungido. Ahora la pregunta es, ¿cuándo fue ungido Jesús, o declarado, o entronizado como rey? Eso es muy importante, pero tal vez antes que lleguemos a ese aspecto, a ese punto, el contexto inmediato del Epístolo a los Hebreos, es evidente que está tratando de demostrar exactamente lo opuesto, a lo que algunas personas entienden. Sí, porque allí en la Epístola a los Hebreos, desde que inicia, habla de que el Hijo, quien constituyó heredero de todo, y por quien así mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia. Esas dos palabras, resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, está diciendo, Cristo y el Padre son igualitos. El mismo nivel, es Dios. Sí, tal vez no entendamos muy bien en español, lo que significa la imagen misma de su sustancia, pero si lo viéramos en el contexto hebreo, Uzzia, el Uzzia significa tener uno la naturaleza, o sea que dice, tiene la misma naturaleza de Dios, es la misma esencia, la misma esencia, no es cuestión de que se parece, no, o es algo semejante, semejante, es la misma esencia, la misma naturaleza, es Dios, por lo tanto no hay tal cosa como que Cristo es un ser engendrado, en el contexto de esa epístola, se menciona el hecho de que él es superior a los ángeles, es superior a Moisés, quien más. Es superior al que introdujo al pueblo de Israel, el que conquistó la tierra, bueno, no solo a Moisés, sino a Josué, y luego también, después precisamente en el capítulo 5, el capítulo 5, ya habla de que es superior al sacerdocio, Jerónico, porque él tiene un sacerdocio de Melquisedec, que es el rey y sacerdote, mientras Carón era solamente sacerdote, nada más de la línea levítica, y eso es superior al santuario, al pacto, a los sacrificios, en fin, Cristo es superior a todos, superior a los ángeles, superior a todos, porque es Dios. De hecho el libro de Hebreos, o la epístola de los Hebreos, es una epístola maravillosa, enfocada al ministerio, intercesor, sacerdotal, inclusive nos habla del santuario, pero presenta a Jesucristo, como el que está por encima de todo, y que en lugar de, de el sacrificio diario, y los sacrificios que presentaban los israelitas, él entró una sola vez, y se ofreció a sí mismo, y para siempre, entonces, es claro, la superioridad de Jesús, en relación a cualquier otro, así es, ahora, ¿qué tiene que ver este texto, de, te he engendrado hoy, o sea, te he ungido, o te he coronado hoy, con la coronación de Cristo, si Cristo no fue coronado, porque hubo algunos intentos, de ser coronado, si aquí en esta tierra, no fue coronado, porque él mismo, se lo dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo, y le dijo, eres tu rey, y le dijo, si yo soy rey, ahora, este, en qué momento, porque si aquí en este, en este mundo, en la tierra, perdón, la interrupción, pero tú recuerdas, algunos instantes, cuando no solamente, él hizo la declaración, con Pilato, que fue ya al final, de su ministerio, pero antes hubo intentos, hubo por lo menos, dos intentos, uno que se registra, en San Juan capítulo 6, donde, aparentemente, los apóstoles, estaban detrás, de este movimiento, diciendo, Jesús es muy humilde, nunca se va a animar, a proclamarse rey, entonces, empezaron a hacer, vamos a decirlo, sus movimientos, para presionarlo, para que aceptara, el que hicieran rey, entonces, hablando, precisamente, San Juan, en el capítulo 6, versículo 14 y 15, dice, aquellos hombres, entonces, viendo la señal, que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente, es el profeta, que había de venir al mundo, pero entendiendo Jesús, que iban a venir, para apoderarse de él, y hacerle rey, hacerle rey, volvió a retirarse, y mandó a todos, que se fueran, que se fueran, e inclusive, dos de los discípulos, aunque el deseo, estaba en los demás, también, pero hubo quienes atrevieron, y no solamente ellos, su madre fue la promotora, directamente, para decirle, cuando te sientes, en tu reino, mira a este, mi hijito, me lo pones a la derecha, el otro a la izquierda, no, tenían un concepto, terrenal, del reinado de Cristo, del mesías, es que ellos tenían una idea, de que el mesías, iba a venir, iba a coronarse rey, iba a destruir, a todos los poderes terrenales, y iba a implantar, y entonces, precisamente, este momento, fue crucial, por el hecho, de que dijeron, este hombre nos sana, resucita muertos, nos da, multiplica los panes, porque fue en el milagro, de la multiplicación profana, este es el mesías, así que vamos a conquistar al mundo, si me hieren, me va a resucitar, si estoy enfermo, me va a sanar, si tengo hambre, me va a dar comida, que más necesitamos, dije vamos a hacerlo rey, ese fue el intento, no fue coronado aquí, porque él, él no lo aceptó, no lo aceptó, no era el plan, de hecho no era ese, pero ahora, por cuestiones de tiempo, tenemos que abreviar, porque no vamos al momento, cuando Cristo fue coronado, no fue coronado aquí, pero ya fue coronado, bueno, efectivamente, es ese texto, el que está haciendo, la afirmación categórica, de que Cristo fue coronado, ahora la pregunta, cuando fue coronado, verdad, ahí en Hechos, capítulo 13, 32 y 34, en ese discurso, que da el apóstol San Pablo, dice, nosotros también, nos anunciamos el evangelio, de aquella promesa, hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido, a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito, en el salmo segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y en cuanto a que, le levantó de los muertos, para nunca más, volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias, fieles a David, hay estas dos declaraciones, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, está hablando exactamente, de ese momento, de coronación, y le daré las misericordias, fieles a David, exactamente, vuelve a recordar, la promesa, que Dios le hizo a David, cuando iba, o cuando le dio la promesa, de que ningún, descendiente de él, faltaría, y sería rey, o sea que, en Cristo, se cumplen las promesas, que Dios le dio, le hizo a David, y se cumple, precisamente, en el momento, cuando dice, lo resucitó, es el discurso de Pedro, no es el discurso de Pablo, fue de Pablo, fue de Pablo, efectivamente, ok, entonces tenemos ahí, en ese discurso de Pablo, esas evidencias, de la coronación, de Cristo Jesús, que otro elemento, tenemos para decir, que fue precisamente, la coronación de Jesús, bueno, este, aquí en el, en el, bueno, tendríamos que, manejar dos, dos ideas, ya hablé, sobre el momento, del engendrado, pero está, el de las misericordias, fieles a David, porque las dos, se cumplen el mismo momento, y todas, las dos tienen que ver, con el establecimiento, del rey, verdad, déjeme leer, primero, una, la promesa, que se encuentra, en Isaías 55, 3 y 4, que dice, inclinad vuestro oído, y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, haré con vosotros, pacto eterno, las misericordias, firmes a David, y aquí, que yo le di por testigo, a los pueblos, por jefe, y por maestro, de las naciones, o sea, que la promesa, es que dice, uno de tus descendientes, o siempre va descendientes, que sean jefes, y por, dice maestro, todas las naciones, el liderazgo, en el mismo profeta Isaías, pero en el capítulo 11, versículo 4, se vuelve a anunciar lo mismo, saldrá una vara del tronco de Isaías, y un vástago retoñará de sus raíces, reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, y de inteligencia, espíritu de consejo, y de poder, espíritu de conocimiento, y temor de Jehová, y leerá entender diligente, en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por los que oigan sus oídos, sino que juzgará, con justicia a los pobres, y arguirá con ecuidad, con los mazos de la tierra, e herirá la tierra, con la vara de su boca, y con el espíritu de su lado, y matará al impío, o sea, que ahí está hablando, de que va a surgir una persona, descendiente de David, que iba a tener el mando, el poder, verdad, entonces, esas misericordias fieles a David, se cumplen, como dice el apóstol San Pablo, en Romanos 1, 4, que él había prometido antes, por sus profetas, la escritura acerca de su hijo, nuestro señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado hijo de Dios, con poder, según el espíritu de santidad, por la resurrección, de entre los muertos, y añade más, en Efesios, dice, hablando de Cristo, la cual operó en Cristo, recitando de los muertos, y sentándole a la diestra, en los lugares celestiales, sobre todo principado, y autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre, que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas, bajo sus pies, y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, y la plenitud de aquel, que lo llena todo en todos, o sea que ahí, le dice, cuando lo sentó a su diestra, le dio todo el poder, le dio todo el poder, queridos amigos, cuando Jesús, termina su sacrificio, aquí en la tierra, o hace su sacrificio, y resucita, cuando asciende a los cielos, y es entronizado, es cuando llega una manifestación maravillosa, aquí en la tierra, eso sucede en el Pentecostés, cuando Jesucristo, es entronizado, en el cielo, hay una repercusión, aquí en la tierra, con el derramamiento, del Espíritu Santo, si estudiamos el libro de los hechos, en unión al libro de hebreos, vamos a encontrar, ese maravilloso conocimiento, que nos lleva a comprender exactamente, lo que esto significa, al haber estudiado el tema de hoy, llegamos a una conclusión, yo te he engendrado hoy, no se refiere a la creación, de Cristo en algún momento de la eternidad, como algunos afirman, yo te he engendrado hoy, se refiere al momento, cuando Cristo es exaltado por el Padre, al ser coronado como Rey, después de haber ascendido al cielo, al terminar su obra, redentor aquí en la tierra, desde este momento, Él está reinando, hasta que termine su obra de redención, a favor del universo, queridos amigos, que hermoso es saber, que tenemos a un Dios como Jesús, Él reina, Él vive para siempre, e intercede por nosotros, vayamos a Él, y entreguemosle nuestro corazón, espero que por la gracia de Dios, usted haya sido bendecido, e inspirado con el estudio de hoy, al continuar su jornada por la vida, le invito a que haga de Jesucristo, su fundamento, pues solo en Él podemos tener paz, seguridad, y perdón, recuerde, que con Dios, hoy es mejor que ayer, y mañana, será mejor que hoy, si usted tiene algún comentario, o pregunta en relación al tema de hoy, no dude en comunicarse con nosotros, la dirección es, preguntas, arroba, fundamentos de la fe, punto TV, que Dios le bendiga, y le guarde, nos vamos a eso,